Hola alumnos, bienvenidos nuevamente a una clase más de estudios sociales. Para este día tenemos el tema migraciones. ¿Qué es un movimiento migratorio? Son desplazamientos de la población que conlleva un cambio de residencia. En las sociedades antiguas los movimientos obedecían a causas de orden natural. En la actualidad las personas emigran seman de sus lugares de origen debido a múltiples factores de índole social, económicos, políticos y culturales. Estos factores hacen que las personas emigren. Además, estos factores también dan lugar a grandes desplazamientos de personas. En especial desde los países pobres hacia las naciones desarrolladas. Tal cual lo estamos viendo en este momento. Existen personas del país de Guatemala que están emigrando hacia el país de Estados Unidos para buscar un mejor futuro. ¿Sí? Pero en la medida que ellos emigran también hay peligros. ¿Ok? Recuerda. Las diferencias en el nivel de desarrollo de las ciudades en relación con el área rural son reflejadas en la infraestructura, en las oportunidades de trabajo y en las condiciones de vida. Ya que estas incentivan las migraciones a ser las grandes zonas urbanas, abandonando las actividades de las zonas rurales. Como ejemplo, un ejemplo sería que las personas que viven en lo rural, en el campo, son esas personas que se quieren venir a la ciudad. ¿Verdad? Vienen a buscar trabajo, vienen a querer crecer. Pero recuerden lo que les acabamos de decir. Que vienen a colapsar a las ciudades. ¿Ok? Ejemplos de regiones emisoras y receptoras de migrantes en el mundo. Un ejemplo de regiones emisoras es Centroamérica y el Caribe, África del Norte y Sureste, Asia. Y las regiones receptoras, es decir, las regiones que reciben a estos inmigrantes son América del Norte, Europa Occidental y Asia Oriente. ¿Sí? Recuerda. Hemos llegado entonces al final de la nuestro video. Recuerda, si tienes alguna duda, vuelve a leerlo y también puedes revisar tu libro de texto. Nos vemos en la próxima.